Buenas tardes, la Dirección General del Deporte Universitario, les dan la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre el deporte universitario en los Juegos Olímpicos. Es un honor para mí presentar a los participantes en esta mesa. Nos acompaña el profesor Manuel Arrañaga Bonavides y también el profesor Carlos Hidalgo Toledo y Miguel Ángel Ramírez Rivera. Estos profesores han sido árbitros en diferentes ediciones de los Juegos Olímpicos en sus disciplinas deportivas. Agradezco mucho la presencia de ustedes y quisiera presentar el currículum del profesor Miguel Ángel Ramírez. Él fue árbitro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, en Sydney 2000, en Beijing 2008, en Londres 2012 y también en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing en 2014. El profesor Ramírez Rivera es árbitro de voleibol y en esta mesa también el profesor Manuel Arrañaga en judo y el profesor Carlos Hidalgo fue juez en tiro con arco. En esta primera etapa quisiera yo preguntar que compartieran su experiencia cómo fue el proceso para llegar a los Juegos Olímpicos. Profesor Miguel Ángel, ¿podría por favor compartirlos esta experiencia? Claro que sí, con mucho gusto, con permiso de los compañeros. Este, pues mi proceso, pues para empezar, nosotros empezamos como principiantes en ligas, después va uno forjando sus metas para poder lograr y obtener el cafete internacional. Yo lo obtuve en 1991, a partir de ahí empecé a salir a campeonatos mundiales de voleibol, el Liga Mundial, este, el Grand Prix, que es la máxima edición de juegos, este, de selecciones femeniles, pero este, llegó el boom del voleibol de playa, el voleibol, el voleibol de playa llegó para quedarse, hubo una prueba en España, en los Juegos de Barcelona, y ahí se ratificó para, para Atlanta, los juegos ya oficiales, voleibol de playa, y pues ya ahí tomé el curso para árbitro internacional de ahí, de voleibol de playa, y lo logré, y pues como fuimos el primer curso y los árbitros pioneros, de ahí hubo, pues en ese tiempo no había árbitro, o sea, en ningún lado, árbitros oficiales, y tuve la oportunidad de repetir en, en Atlanta, en Sidney, y de ahí, pues, este, si iba a Atenas, ahí ya no me tocó, este, yo dije, no, pues ya dos Juegos Olímpicos, pues es un sueño, ¿no? Pero, pero, después logré llegar a, bueno, me nominaron para Beijing, y Londres, y luego la, en dos mil catorce, a nosotros el voleibol de playa, o en voleibol, nos retiran a los cincuenta y cinco años, era mi último año, dos mil catorce, todavía participé en los Juegos Olímpicos de la, de la juventud en Angín, y, pues, este, esa fue una gran parte, la verdad, yo aproveché ese boom que hubo, y yo creo que por eso tuve la, la fortuna, la suerte de poder participar en varias ediciones, que ahora es difícil, ahora en todos los países en el mundo hay árbitros internacionales, ya es difícil que un árbitro repita tan, en tantos Juegos Internacionales, no sé si fue bueno, no, o fue malo, pero me retiré en dos mil catorce, y este, y, y me retiré, ese, ese año gané el Premio Nacional del Deporte como juez árbitro, pues, este, que se acaba de implementar como tres años antes para juez árbitro, y pues, ese es, en sí, gran parte, y muy, muy, este, redactado mi, mi proceso. Muchas gracias, gracias. Le preguntaría también, le haría la misma pregunta al profesor Carlos Hidalgo, juez de Tiro con Arco, usted fue juez en Atenas dos mil cuatro, también fue juez internacional en mil, desde mil novecientos noventa a dos mil cinco, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en México, en El Salvador, en Mar de Plata, en Winnipeg, y para olímpicos en Atenas dos mil tres, fue entrenador nacional de mil novecientos ochenta y una a dos mil uno, y entrenador en jefe de la UNAM de mil novecientos setenta y nueve a dos mil diecinueve. Profesor Carlos Hidalgo, adelante, por favor. Muchas gracias, este, sobre todo, primero agradecer la invitación. En el caso mío, el proceso para llegar a Juegos Olímpicos, igual fue iniciar cuando yo entré, inclusive desde tirador, no había jueces, se dedicaba una persona nada más a organizar el evento y llevarlo con tiempo, y tiempo después, cuando yo ya fui entrenador, me dediqué, lo primero que hice fue estudiar el reglamento, para evitar problemas que se suscitaban en los eventos, y la gente me empezó a preguntar a mí, pues, cuando había dudas. Esta situación, cuando yo llegué a ser entrenador nacional, hicimos la propuesta, pues, de que tenía que haber jueces, más jueces. Yo no era juez todavía, pero me obligaron, no me obligaron, pues, como no había jueces, y yo era el que conocía más el reglamento, empecé a juecer a los eventos internacionales, digo nacionales, y empecé, cada vez que había cursos de entrenadores, a meter la, a los entrenadores, eh, conocimiento del reglamento. Esto me llevó a la larga, a, pues, a ser ya en forma oficial juez nacional, eh, yo llevaba algún tiempo ya organizando estos eventos, eh, eh, desgraciadamente yo tuve un fuerte accidente en mil novecientos noventa, que me tuvo en cama mucho tiempo, y en esta situación se presentó la, eh, vicepresidenta, era la vicepresidenta de la Federación Mexicana de Tiro con Narco, a indicarme que yo estaba inscrito para ser juez internacional, para tomar el curso para juez internacional. Yo en ese entonces, pues, sentado en una cama, le dije, oiga, pues ya me vio cómo estoy, sí, sí, no te preocupes, tú vas a tomar el curso, eh, porque eres el que más tiempo lleva aquí como juez. Total, terminamos tomando el curso, afortunadamente para entonces, eh, yo ya andaba, eh, empecé a tomar rehabilitación y andaba ya en, de hecho estaba en muletas todavía, pero tomé el curso, e inclusive el presidente de los jueces internacionales de Tiro con Narco, pues sí me vio y me dijo, cómo ves, vas a estar, le digo, sí, yo voy a estar bien, el curso de Mercur, lo tomamos y fuimos eh, aprobados. Esto fue en mil novecientos noventa y mi primer evento fue precisamente los Juegos Centroamericanos. De ahí para allá, pues ya nada más fue continuar, eh, para nosotros nos exigía eh, tener cuatro años como, como juez internacional para empezar a, a poder aspirar a estar en los Juegos Olímpicos. Después de ese tiempo, pues estuve haciendo solicitudes para cada evento olímpico que se presentaba, yo entonces, pues también ya era entrenador nacional, mi mayor sueño era ir a Juegos Olímpicos, obviamente yo pensaba como entrenador, nunca pensé que la oportunidad se me diera como juez. Y en el noventa, para ir a Juegos Olímpicos se exigían un número mínimo de, de eventos internacionales. Para esto yo me, me citaron, tuve la fortuna de ser citado para el, el preolímpico, que fue en dos mil tres en Atenas, eh, tuve muchas dificultades para ir porque en ese entonces surgió una regla que no podías viajar si no tenías visa. Antes pasabas en Estados Unidos de, de paso que le llamaban, y mi avión que iba a Atenas, así escala en Nueva York. Entonces, eh, justo al llegar al aeropuerto me dijeron, es que el día de ayer salió la regla que necesitas visa. Y ahí perdí mi oportunidad de, de ir al preolímpico, pero me empecé a mover. Afortunadamente me recibió la embajada de Estados Unidos, me dieron una visa profesional como me pude, porque ya el evento prácticamente había empezado a ir, y acabé yendo a los Juegos Preolímpicos. Esto me sirvió de base, pues de ahí me tomaron en cuenta, y pues mi sorpresa fue que me invitaron para participar en el dos mil cuatro, y tuve la fortuna de ir, eh, fue una sorpresa muy agradable, porque yo tuve el honor y el, pues ahora sí que el, el honor básicamente de ser el primer juez en tiro con arco, de participar en los Juegos Olímpicos. Y así fue como llegué a la, a los Juegos Olímpicos. Mi compañero Manuel en ese entonces me dijo, este, no sé cómo estuvo la noticia que primero salió en el periódico antes de enterarme yo, y me dijeron, oye, pues ya estás en los Juegos Olímpicos. Le digo, ¿cómo? Y el profe Manuel me decía, este, ahora sí que cacarea todo lo que tienes, presúmelo, y pues así lo hice. Y acabé en los, a los Juegos Olímpicos, este, yo, yo, yo pensé que ya no iba a ir por el evento que había tenido el año anterior, yo creo que también reconocieron que yo les caí de sorpresa ya cuando justo iba empezando el evento y no me esperaban, y pues a lo mejor esos fueron puntos a mi favor. Así fue como llegué. Muchas gracias, gracias por compartir esta experiencia, y bueno, ahora nos tocaría escuchar al profesor Manuel de Rañaga para que también comparte esta experiencia, que además ya en su momento, él como árbitro en Sidney dos mil, ya tenía conocimiento, y por eso lo compartió contigo también, Carlos. Entonces, gracias Manuel, vemos que tú fuiste árbitro en Sidney dos mil, presidente de la Federación Mexicana de Judo del año dos mil cinco a dos mil veintiuno, presidente de la Confederación Panamericana de Judo de dos mil quince a dos mil veintiuno, presidente de la Asociación de Judo de la UNAM, también, de mil novecientos ochenta y ocho a dos mil cuatro, presidente de la Organización Nacional Estudiantil de Judo de ochenta y nueve, de mil novecientos ochenta y nueve a dos mil dos, director deportivo de los Juegos Olímpicos en Londres dos mil doce y Río dos mil dieciséis en la especialidad de Judo, fuiste coordinador deportivo de la Dirección General del Deporte Universitario y actualmente, y ha jubilado después de treinta y seis años de servicio en la UNAM, pero siempre Puma, siempre, este, y siempre con el Judo. Adelante, Manuel, por favor, muchas gracias. Gracias, Lilian, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación, después de tres años de jubilado, regreso a mi alma mater, a, a donde gracias a la UNAM, logré muchas cosas en mi carrera deportiva. Un gusto estar con Miguel y con Carlos, compañeros árbitros, compañeros de mil batallas, y como han comentado ellos, los sufrimientos que llevan a uno para llegar a unos Juegos Olímpicos. Yo comencé en mil setenta y ocho como árbitro nacional, posteriormente estuve escalando los grados hasta llegar a árbitro internacional en el en mil novecientos noventa y cinco. Esto es un trabajo bastante largo porque durante ese tiempo tienes que estar constantemente en eventos nacionales, en eventos internacionales, para poder llegar a árbitro internacional, pues necesitas previo un grado continental, asistir a eventos como Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, y afortunadamente en el año de mil novecientos noventa y cinco fui convocado por la Federación Internacional de Judo para presentar mi examen. Tuve que ir a hacer el examen hasta Sidney. Sí, fue un viaje que salí hoy, llegué pasado mañana por el cambio de horas de tantas horas de convivencia que hay con Australia. Llegué, arbitré dos días y al siguiente día, regrésate a México. Me la pasé más en los aviones que en lo que fue el examen. Afortunadamente logramos el grado y ese mismo año me tocó asistir a la Universidad Mundial en Fukuoka, en Japón, y de ahí posteriormente estuvimos en el campeonato mundial en Porto, Portugal, luego estuvimos en París en el noventa y siete, en el noventa y ocho en Birmingham, en John Kier, Canadá, en el noventa y nueve, en John Kier, en noventa y nueve, fue en Birmingham, perdón, Birmingham, Inglaterra, y ahí fue fue donde seis árbitros del continente fuimos seleccionados para estar en los Juegos Olímpicos de Sydney. Yo creo que como todo competidor, su ilusión es estar en unos Juegos Olímpicos, lo mismo sucede con nosotros como árbitros. Yo tuve la fortuna, y esa experiencia nunca se me va a olvidar, de que ya estando en Sydney, el primer día de competencias, pues te van calificando y de acuerdo a como te califican, es si pasas o no pasas a arbitrar finales. Y yo creo que la meta de un árbitro, como lo puede decir Miguel y Carlos, es que te toca estar en una competencia por la medalla de oro. Yo tuve ahí, estábamos en el lugar de la competencia, y cada vez que pasaba un árbitro, le ponían el micrófono para que pasara uno a arbitrar. Entonces estamos ya en la etapa de bronces y oros, y me tocó a mí. Dije bueno, pues ya me tocó un bronce, porque yo no llevaba la secuencia de las competencias, porque nosotros no lo manejamos, no manejaba las mesas técnicas. Y cuál va siendo mi sorpresa, que aparece en la pantalla, gold medal, y era la competencia de Japón contra Rusia. La japonesa llevaba un contingente como de 300 gentes apoyándolas. Bueno, me temblaban las piernas, porque nunca me imaginé que iba a ser la primera final de los Juegos Olímpicos de Sydney, y que me tocara a mí. Afortunadamente la japonesa a los 30 segundos ganó, y ya cuando yo dije, misión cumplida, ya lo que venga después es ganancia, y yo creo que la satisfacción de ser árbitro en unos Juegos Olímpicos y una final, es lo mejor. Después nos dedicamos a hacer otras cosas, ya como comentaste anteriormente, yo ya no asistía a los Juegos de Atenas, ni otros, porque yo ya estaba casi como presidente de una federación, entonces teníamos que darle la oportunidad a las otras generaciones que venían atrás, ¿no? Y he tenido muy buenos resultados, afortunadamente, y en verdad también quiero agradecer mucho a la UNAM, porque me apoyó mucho con los permisos, etcétera, y francamente si no hubiera sido por eso, yo no hubiera podido llegar hasta donde llegué. Esa es la experiencia que tiene uno como árbitro, y más defendiendo los colores azul y oro. Muchas gracias. Gracias, Manuel. A ver, otra pregunta que les haría aquí es, ¿cuál ha sido el mayor reto que han enfrentado como jueces o árbitros? Sí, aquí ustedes, como gusten contestar. Bueno, empiezo yo. Bueno, este, para mí hay partidos que lo dejan a uno marcado, ¿no? Hay partidos que, que durante todo ese andar de en las canchas o por el mundo de tortamundos, este, pues nos dejan marcados. A mí me dejó un partido muy marcado, fue en los Juegos Olímpicos de Beijing, pues es, que es como trece mil, quince mil personas, el estadio grandísimo, muy bien preparado todo lo que fue Beijing, la verdad, creo, para mí ha sido, creo, la mejor olimpiada que he vivido, aunque todas tienen su característica, ¿no? Pero, este, me tocó pitar un partido ya en las, ya por el pase a las semifinales, antes de llegar a las finales, de un partido, ¿no? Pues te toca ese partido, ah, ok. Miguel, ten mucho cuidado, mucha recomendación, me decían, este partido es muy de vital importancia. Yo dije, no, vi, este, Rusia contra Georgia, y este, ya había salido a pisar otros partidos, y pues normal, hay muchos camarógrafos, cuando entro a la cancha, impresionante, lleno, pero de, de, de fotógrafos, de camarógrafos, pero todo repleto atrás, yo, ¿por qué tanta gente? ¿Por qué? Y pues yo, no me habían dicho por qué, pero sí me habían dicho que tuviera mucho cuidado con ese partido. En ese partido, antes de empezar el partido, me enteré que ese, en ese tiempo estaban en guerra, Rusia y Georgia, y pues, yo dije, no, pues voy, hablé con las jugadoras, ¿saben qué? Quiero una alohada del sorteo, quiero que se den un saludo, ¿no? Las cuatro jugadoras, y no, al contrario, bueno, se dieron abrazos y todo eso, y ahí después salió que el deporte se impuso, se impuso sobre la guerra, ganó fácilmente, bueno, no tan fácilmente, este, Georgia, que se supone que todos estaban con que Rusia iba a ganar, pero Georgia traía a dos jugadoras brasileñas, este, nacionalizadas, pues, ganó Georgia. Tenía el partido, pero fue un partido que lo dejó uno marcado, ¿no? Por el ambiente tenso, las cámaras, no, no, bueno, uno ya está acostumbrado, pero de repente, sí, cuando ves que algo se sale, sobresale a lo que normalmente estás pitando, pues, sí, es, este, es grandioso, ¿no? También quisiera contar mi anécdota, cuando yo me retiré en dos mil catorce, fue en Argentina, en Paraná, Argentina, este, pues, me hicieron un homenaje, yo había pedido la música de Mayweb para mi retirada, nos pedían, y le digo, a mi manera, con Vicente Fernández, no, dice, te la vamos a poner, resulta que me hicieron un homenaje al final, las jugadoras, las seis jugadoras de los tres primeros lugares, este, me dieron el abrazo y todo, me hicieron un homenaje, me trajeron una playera, una placa, un, un, este, un diploma, y bueno, pero cuando terminé la premiación, las jugadoras de Brasil, las campeonas, este, olímpicas, este, me agarraron de la mano, ven, Miguelito, me llevaron a una mitad de la cancha, y me entregaron sus tops, se los quitaron, y este, yo dije, yo nunca hubiera pensado, ni soñado, que, que el haberme retirado, si para mí fue la mejor retirada de, de mi vida, o que, que nadie, yo creo, lo podía creer, la jugadora Talita, que es muy famosa de Brasil, se quita su medalla de oro, Miguel, esta es para vos, eh, no, pero Talita, es, es tuya, tú la ganaste, no, es un, una, como un homenaje para todo lo que dice el voleibol de playa, y la verdad, te lo mereces, tú me viste crecer como jugadora, y ahora, pues, yo estoy en tu último partido, me pitaste mi último partido, y la verdad, este, pues, lo mereces, pues, la verdad, para mí también fue un partido, una, una retira con broche de oro, un cerrar mi carrera como árbitro, broche de oro, porque también ahí mismo me enteré que había ganado aquí el premio nacional del deporte, y este, y no, pues sí, yo creo que es un sueño que, que todos, y como dijo este Manuel, el cerrar, pitar una final olímpica, fue lo máximo también para mí, el haberlo logrado, y creo que con eso se ve uno satisfecho, ahora lo que uno, eh, le queda a uno es enseñar a las nuevas generaciones, a los nuevos compañeros, lo que, lo mucho que nos dio el arbitraje, lo mucho que nos, que nos apoyó, en este caso también, como él dice, la UNAM, pero aquí ya me apoyó, no sé si puedo decir el comercial, teléfonos de México, me apoyó para todos los permisos, yo creo que es difícil que un compañero a una persona pueda salir o pueda destacar tanto, porque ya las empresas te dicen, quieres irte, pues fírmala aquí, y sí es difícil, es muy difícil, he sufrido, porque llevas el transcurso, el desarrollo de centroamericanos, panamericanos, y el máximo logro de los Juegos Olímpicos, pero sí, entonces se requiere mucho tiempo, y que realmente tengas el respaldo de alguien que te apoye. Ahora que participo con la universidad, en la Comisión de Árbitros de la UNAM, a los cuales mando un saludo, estoy muy orgulloso de pertenecer a la Comisión de Árbitros de la UNAM, y este, pues ahora trabajo con los jóvenes, es lo que quiero trabajar con los jóvenes, y que realmente aprendan, y que sientan realmente el valor que es ser como árbitro, ¿no? El que se puedan desarrollar, este, profesionalmente. Gracias. Muchas gracias. A ver, malvente, toda la palabra. Muchas gracias, Carlos. Bueno, a mí, fue en 1997, era mi primer campeonato mundial de adultos, en París, y me tocó la final de Japón, Francia, de más de 78 kilos. En el estadio donde estábamos, quienes hayan estado en Francia, es un estadio donde caben 10 mil gentes, y estaba abarrotado, pero abarrotado. Y en Francia, el judo es uno de los cinco deportes considerados de mayor popularidad, y ahí todos los que estaban saben judo, así es que un error, era la primera vez que se utilizaba pantallas con video retard, pero para el público, ¿sí? Entonces, pues, ahí, si cometió un error, pues, quedaba marcado en la pantalla, y hasta con repetición instantánea, ¿no? Comenzó la competencia, y como a los 30 segundos, entra la competidora de Japón, tira la francesa, yo marco medio punto, el judo se gana por punto. Afortunadamente, se contaba con la pantalla, y sí me benefició la pantalla, porque los japoneses reclaman que era punto, pero no, sí se vio que era el medio punto, ¿no? Siguió la competencia, una y otra, una y otra, la presión de la gente de Francia, porque en verdad es una presión impresionante para los que hemos estado en el país sede, y es una final, pues sabemos lo que es este, y que todo mundo te está viendo, ¿no? Prácticamente, porque eres el centro de atracción, y si la riegas, no te la acabas, y si gana, pues ganó la competidora, y ya ni, ni, a uno ni lo fuman, ¿no? Siempre la culpa es este, del árbitro. Del árbitro. Me acuerdo que me decían, mamá, ¿y cómo te fue, hijo? Pues a mí bien, pero de tiempo acordó todo mundo, ¿no? Pero bueno. Llega, faltando 10 segundos, mando a arreglar la ropa a las competidoras, doy el inicio a la competencia, la jime, entra la francesa, y tira de punto a la japonesa. Se venía abajo el estadio, en verdad, qué cosa tan impresionante, se siente que todo el público que está apoyado a la competidora, en ese momento dices, no puede ser posible, entras como en una burbuja, ¿sí? Y dices, puta, qué tal si lo hubiera yo regado en esto, ¿no? Pero eso es una de las anécdotas que siempre llevaré, de que faltando 10 segundos entra la francesa y gana de punto a la japonesa, que era la favorita, y era la final del campeonato mundial. Entonces esa es una de las anécdotas más recordadas por, más que la de los Juegos Olímpicos, ¿eh? En verdad, porque era una cuestión de una y una, una y una, y ni a quién irle. Eso es lo que me estudió a mí. Bueno, yo en sí, este, pues acá el tiro con arco es un poquito más tranquilo, pero sí llegué a tener dos o tres situaciones, ahorita voy a la última serie, la de los Juegos Olímpicos, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, en Winnipeg, de ser el, cuando llegamos allá, pues está el director del evento, el jefe de jueces, y me asignó a mí como lo que llamaba el sheriff, dice, tú te vas a encargar de la competencia, ahora sí que yo no me voy a estar viendo, y me tuve que encargar de llevar a cabo todos los, el desarrollo hasta las finales, y en una de las finales, pues tenemos un director de tiro, que está este, el, pues, los eventos se llevan a cabo igual en estadios grandes, pero las finales las van reduciendo en el espacio porque es uno contra uno, y el director del, de tiro, me quedó muy lejos, entonces en ese entonces ya la, la mecánica era lo que es la Ronda Olímpica, tiran una flecha, no van por ellas, hay una serie de mamparas al frente, protegiendo a los jueces de las pacas, por alguna flecha que salga por ahí mal, y entran los jueces, checan, y se retienen las mamparas, y ya para, en uno de los partidos, pues no arrancaba el director de tiro, no arrancaba el director de tiro, y pues yo veía que se atrasaba la competencia, y es que el director de tiro tenía un punto de vista diferente, y no quería arrancar, y le estaba haciendo señas a los jueces, pues para que se protegieran, atrás de las mampanas, yo volteaba yo a la paca y no veía nada, ningún problema, pues tuve que tomar la decisión de agarrarme y pararme justo a la mitad del, de donde, sobre la línea de tiro, viendo directamente al director de tiro, esperando a que me viera, porque los radios fallaron, entonces no había modo de avisarle, entonces me quedé ahí un rato hasta que volteó la directora tiro y me vio, y yo con toda la calma le hice la seña de que continuara, y continuamos, y no pasó nada, ¿no? O sea, hasta ahí el evento bien, un poco de tiempo tardado, pero se acercó el, el jefe de jueces, que era el presidente de jueces de la fita, ya al, ya al final de, de esa competencia, y me dio la mano, me dijo, muchas felicidades, y me dejó un, un pin en la mano, y yo dije, ¿y ahora esto qué es? Y este, y uno de los jueces sí se dio cuenta, y me se acercó y me dijo, oye, ¿qué te dio? Y es que le digo, es que me felicitó porque, por la decisión que tomé de, de, de adelantar el evento, y era un pin de, de la fita, nada más que era un de esos pines que salían numerados, y él me dio como reconocimiento, yo, fuera de eso, pues sentí bonito por el reconocimiento, pues de, de, de mi decisión. Lo mismo me ocurrió en un, esto fue, si no me acuerdo, un centroamericano, donde también yo llegué y fungí como juez, y ahí sí hubo un, una serie de eventos porque este evento era centroamericano, pero a la vez era juvenil, y a la vez era involucrado como a tres categorías. Entonces, al llegar a las finales, se llevaban a cabo, no sé, fueron como cuatro finales según la categoría, aparte de ser varonil, femenil, y de curvo y compuesto. En este evento, también yo estaba como jefe de jueces, y resulta que viene un evento, pasa a la final de, no sé, de cadetes, la de compuesto varonil, ta, 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 y llegamos a una final donde, por reglamento, inicia el tiro, el último que tiró, el, el, ¿cómo te diré?, el mejor oposicionado, algo así había. El caso está, el que llega el juez de línea, y les dice, tú empiezas a tirar, y este, primero, y después sigue la otra tiradora, ok. Arranca la competencia, termina el partido, pierde una de las competidoras, y llegan, y me protestan, y me dicen, es que no puede ser ella el, este, la ganadora, porque debió de haber empezado primero, le dije, oiga, se les avisó, y la competidora fue la que cometió el error, o sea, el de empezaron bien y todo, y hubo una serie de problemas, llamaron a, al jurado de apelación, se fue tan grande el problema que el jurado de apelación me renunció completito. Entonces me exigieron, hubo un motivo, o sea, se paró todo, y me exigían que yo pusiera de jurado de apelación a tres de mis jueces, a lo cual yo me negué, dije, no, un momento, este, no pueden ser porque ustedes fueron, este, o sea, los trajeron aquí para ser jueces, no pueden cambiar su, y me puse en ese plan, y a mí se me, si se me echó la gente encima, diciendo, no, tienen que ser jueces. Total, para no hacer la larga, se decidió un nuevo jurado, este jurado determinó que se repitiera la competencia, que era algo inédito, y pues al final de cuentas hicieron que empezara la otra, y perdió la que ya había ganado, fue un relajo. Pero también me felicitaba a mí el presidente de los jueces, por mantenerme en mi posición de no dejar que los jueces participaran como jurado de apelación, fue un relajo. Pero también recibió otro reconocimiento. Y otro hecho curioso, este, fue en los Juegos Aiciolímpicos, porque me tocó juecear durante los clasificatorios, ya cuando llegan a las finales, los partidos, la televisión toma a las finales, obviamente, una por una, pero en todo el proceso calificatorio hay dos carriles, uno que lo pasan en televisión, y el otro jueceando al, en un partido, obviamente cuando llega un mexicano, tú no puedes juecear ese partido, por ética. Pero me tocó el partido, que yo estaba jueceando a un lado, y al lado le tocó competir a René Serrano, contra, ay, el italiano, ahorita se me fue el nombre, contra un italiano, ahorita se me fue el nombre, que a la larga fue el campeón olímpico. Y el partido de México estuvo durísimo, porque René se fue a la cabeza todo el tiempo, y perdió en las dos últimas flechas. De hecho, lo catalogaron como el partido más emocionante de esa Olimpiada, porque estuvo a punto de sacar al que a final de cuentas fue campeón olímpico. Y a mí el reto fue, pues yo estaba al lado, y toda mi atención tenía que ponerle en el partido que yo estaba jueceando, pero no deja de ser estresante ver que al lado tuyo está compitiendo un mexicano, por el pase a las finales. Entonces sí, fue un reto bastante fuerte tratar yo de concentrarme en mantenerme en el partido, y dejar de prestarle atención. Obviamente la cámara la tenía el partido de al lado, y pues yo estaba viendo la pantalla. Entonces sí es una cuestión muy fuerte el tratar de estar viendo y estar sereno en tu partido, viendo que al lado se está peleando un partido con un compatriota tuyo. Ese fue un detalle. Otro detalle fue que también en estos Juegos Olímpicos, ya también para la clasificación de las finales, y es que no me acuerdo, semifinal. Ya lo dije, en los partidos empieza una tiradora y continúa otra. Entonces tú dices, va a iniciar, esta competidora en este caso me tocó Corea contra Kazajastán. ¿Sí? Entonces la coreana tiraba primero, pero levanta el arco y la de la de Kazajastán también levanta el arco. Entonces la coreana se saca de anda, voltea y me ve a ver, y yo dije, no, tú continúa, tú inicias. Y por reglamento yo tengo que avisarle al entrenador de la competidora de Kazajastán, pues de que ella, ella no inicia. Y el reglamento dice que fuera de tiempo, pues recibe una penalización. La tiradora tiene veinte segundos para tirar, y cada vez que la coreana levantaba el arco, la otra lo levantaba, levantaba, que es la de la intención de tirar. Entonces, y te quedaban como diez segundos, yo dije, ¿sabes qué? Tú no puedes tirar. Fue lo que yo pensé. Que si yo la dejo tirar, va a tirar precipitado. Tire mal una, la otra se le dé una y puede perder la competencia. Es una situación difícil. Y tomé la decisión de llamarle la atención al entrenador, le saqué tarjeta amarilla para avisarle que no podía tirar. Y me volteé y le dije a la coreana, no tires. Así de plan, no le dije, no tires. Entonces, ella todavía se queda y yo le dije, con calma, no tires. No tiró, yo nomás veía la cara del director de tiro. Porque también hay una cara, no puede tirar la otra. Sí. No. Tu flecha se anula. El entrenador, para que le avisaras. Y aquí ocurrió una circunstancia. Continuó el partido como si ella fuera. Y decía, y hay un reloj que marca quién va primero. Entonces, si uno de tiro, yo nomás le dije, le di la señal de que continuara normal. Y le di chance ya a la coreana que tirara en su ring. Y se llevó a cabo como si hubiera empezado la otra. Pero al final, sí, le quitan la flecha a la tiradora. Yo di la orden que le quitar a la flecha. Y me armó un escándalo el narrador, como diciendo, ¿por qué le quitan la flecha? ¿Qué dice el juez? Y vuelvo a lo mismo. Y ya después ya el el jefe del me dijo, ¿por qué tomaste la decisión? Porque era injusto para la coreana que tirara así. Y también, afortunadamente, me llevé un reconocimiento por la decisión de haber dejado que el partido continuara así, aunque los deterreros dijeran que iba a la otra tiradora. Son situaciones así media complejas en ese momento. Pero tú tienes que tomar la decisión. Afortunadamente tomé la correcta. Y esto, pues eso me, fueron de las situaciones difíciles que yo tenía a vivir. Muchas gracias, muchas gracias, Carlos. Bueno, aquí sería otra pregunta. Más bien dos preguntas aquí. Y no todavía para cerrar, vamos viendo. ¿Qué significó para ustedes representar a México en los Juegos Olímpicos? O sea, ya de manera general lo comentaron, pero ya sería específico. Y además, ¿qué transmitirían o qué recomendarían a los estudiantes universitarios o a los deportistas que estuvieran interesados en dedicarse al arbitraje de su disciplina deportiva? En este caso, aquí son tres disciplinas, pero en general, ¿qué es lo que ellos requieren? Porque finalmente es una responsabilidad tener en sus manos a veces la decisión, como lo comentaba Carlos, o en el caso de profesor Manuel también, el desarrollo de un juego o de un resultado, ¿no? Entonces, es una muy grande esta responsabilidad, ya sea por el equipo sede, por la presión del público, y también para eso se necesita mucho conocimiento, mucha preparación, interés o fortaleza para asumir esas responsabilidades. Entonces, les pediría que también pudieran comentarnos, primero, qué significó para ustedes participar en los Juegos Olímpicos, y qué recomendación darían para las personas que estuvieran interesadas y deportistas en en participar o integrarse ya al arbitraje. Empiezo. Adelante. Este, bueno, creo que para nosotros, este, le digo que desde que empezamos a arbitrar, yo empezaba, yo veía árbitros que venían extranjeros, yo dije, algún día quisiera salir, representar a mi país, este, ir a otros torneos, conocer otros países, ¿no? Ese es el sueño de uno que empieza como árbitro, y cuando logra uno ese objetivo de trascender, de trascender fronteras, de poder ir representando a México, es lo más hermoso, creo que es un sueño de cualquier, igual como deportista. Nosotros también, aunque seamos jueces, también competimos contra muchos árbitros, tanto de México como del área, para poder representar a nuestro país, y es un orgullo cuando sales nominado. En este caso, yo tuve la oportunidad que era el único árbitro mexicano que tenía el carnet de vólibol de playa, y de árbitro internacional de vólibol, y pues en los dos salía, yo me llegaba una invitación para vólibol de playa, yo iba. Llegaba invitación para vólibol de sala, y iba. Yo hasta el 2008 me encontré al mero jefe, me dice, ¿tú qué haces aquí? Sí, eran las finales de la Copa del Mundo del Grand Prix, en Japón, en Yokohama. Si tú eres de vólibol de playa, ya llevaba yo dos Juegos Olímpicos, y estábamos a 15 días casi de los Juegos Olímpicos de Beijing. Digo, no, pues es que me nominaba, y yo estoy saliendo en los dos, y dicen, pues a partir de ahora debes de decidir, o vólibol, o vólibol de playa. Y yo dije, no, pues ya en vólibol ya también supe lo que es representar a México, ahí es más elegante, tiene uno que andar de traje para todas las reuniones, a lo mejor pita uno un partido, o dos partidos al día, y ya estás libre. Y acá en vólibol de playa, no, acá llegas desde las siete de la mañana, y vas saliendo a veces hasta las once de la noche, porque ahora hay eventos que son en tres sesiones, como Juegos Olímpicos, sesión de la mañana, de la tarde, de la noche. Pero sí, a veces, inclusive, el escuchar el himno fuera de México, es lo más grandioso que puede uno escuchar. Pero sí, el representarlo, la verdad, es un orgullo para uno que busca eso, ¿no? El poder trascender y el poder lograr una meta y sus sueños. Y yo me refería a los jóvenes ahora, ahora se ha implementado y casi en todos los deportes, las nuevas tecnologías. Ahora el árbitro, inclusive los jueces del INE, ya los quieren quitar, en vólibol le salen, algunos países ya los quitaron, o sea, les van, ¿por qué? Por la tecnología ya se basan mucho a ver, ¿y qué fue? Y checan en la tableta la marca del balón, ¿dónde fue? Si fue dentro, si fue fuera. Y tenemos que adaptarnos a eso, tenemos que estar a veces hablando con el público, ¿qué fue lo que uno sancionó? Las nuevas tecnologías, pues también llegaron para quedarse y tenemos que adaptarnos. Yo les recomendaría a los jóvenes, este, a las nuevas generaciones que realmente desean, o gustan, o tienen el gusto por el arbitraje, realmente se comprometan y se propongan metas que vayan superándose, que vayan superando esas metas, esos sueños, porque yo, la verdad, yo he visto compañeros o así algunas generaciones que quieren ser árbitros, que quieren ser entrenadores, que quieren ser dirigentes, y no son ni uno ni lo otro, y se ven truncados sus sueños, siendo que a lo mejor tienen la capacidad para llegar a unos Juegos Olímpicos o llegar a árbitro internacional, pero no lo logan, ¿por qué? Porque quieren abarcar mucho campo y a lo mejor no, 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 no se les da, pero sí yo les deseo de, de todo corazón a los compañeros que quieran participar con la Comisión de Árbitros de Vólibol de la UNAM, las puertas están abiertas, los jóvenes, tenemos vólibol de playa, tenemos vólibol, y con gusto ahí estaré para, para apoyarlos, para instruirlos, y, y este, y por qué no, este, fortalecerlos en sus conocimientos para poder, este, que logren eso, pero que si realmente tengan la convicción de que quieren ser árbitros. Muchas gracias, Lili. A ver si, ahora siento yo. Mira, este, el, yo tuve, pues, el placer cuando fui entrenador y, y también veinte años entrenador nacional, de tener el orgullo, y ahora sí lo puedo presumir, de que como entrenador, y sobre todo del UNAM, siempre, creo, que soy el único entrenador en México, que ha tenido un representante, un alumno, en Juegos Olímpicos desde el ochenta y cuatro hasta la fecha, o sea, ese es un orgullo mío, y obviamente, universitarios, todos, o sea, como asociación, también es la única asociación en México que, que ha tenido representantes desde el ochenta y cuatro hasta la fecha. Eso era un orgullo mío, obviamente, pues, mi sueño era ir a los Juegos Olímpicos, tuve ese, ese anhelo, ese sueño, ese deseo, y pues, por equis circunstancias no se fue dando como entrenador, y llegó la oportunidad como juez, repito, fue algo que yo no esperaba, entonces la sensación es este algo inexplicable, o sea, el orgullo de decir, ah, caray, pues sí, voy, voy a hacer este, pues voy a ir a Juegos Olímpicos, también lo curioso fui, fue que fui el primer, en Atenas fui el primer mexicano asignado a Juegos Olímpicos, o sea, antes que cualquier otro era, y él, por eso me llamaban y aparecen periódicos, y yo no, ¿por qué? Dicen que eres el primero que fue asignado a Juegos Olímpicos, el primer mexicano ya oficial en Juegos Olímpicos. Entonces es una sensación increíble, es este, pues no lo puedes explicar, el ambiente en Juegos Olímpicos también es completamente diferente, la camaradería con los compañeros, el encontrarse también a con esos mexicanos allá, y convivir y compartir, es muy especial, eso es como mi experiencia, y también pues a las gentes que están entrando, yo repito, cuando yo entré de juez, no había jueces, entonces empezamos una camada, por decirlo así, en el 90 nos metimos a hacer el curso para juez internacional, y ya había un juez, había un juez nada más, de hecho yo ni lo conocía, por separado había tomado el curso porque iba a México iba a realizar el campeonato mundial y se ha sido un juez. Entonces hicimos el curso cuatro jueces, y los cuatro pasamos, y también nos llamó la atención el presidente de los jueces internacionales, de que México era el de los primeros países que tenía a cinco jueces internacionales, que era el límite que podía tener un país, y nada más había tres países o dos, creo, Australia, creo, y nosotros, yo pienso que Estados Unidos tenía muchos, digo, no, este, entonces fue un orgullo ser de los primeros países, y curiosamente ahí empezamos a dar cursos para jueces, y repetimos en dos ocasiones el ser el único país con cinco jueces internacionales. A mí me tocó fundar la Federación, la Comisión Mexicana de Jueces de Arquería, y por muchos años fuimos presidente de la Comisión, y nos dedicamos a eso. Yo invitaba a los papás de los, de mis alumnos, oye, pues, este, no quiero ser juez por parte de la UNAM y todo, y sí formamos una, una bonita escuela, de la cual salieron jueces, ahí sí también tengo la oportunidad de tener orgullo de, por ejemplo, ahorita Guillermina García, ya clasificó para ser juez en Tokio, y fue juez en, en, en Río de Janeiro, entonces, este, también es un orgullo que universitarios sigan, pues, llevando la camiseta, pues, como jueces también internacionales, no nada más como arqueos. Entonces, sí, es una labor que nos dedicamos, ya ahorita ya no, como repito, pues, ya le dejamos la, la batuta a las nuevas generaciones, este, Miguel Ángel García, es, este, fue el que su mes sustituyó como ya presente a la Comisión de Jueces, y ahí estuvo también un buen rato, pues, llevando a cabo esta labor de, de preparar jueces universitarios para los eventos nacionales. Entonces, lo que yo puedo dejar, es recomendarles, pues, a los muchachos que quieran, pues, también llevar esta parte, pues, hagan, pues, pues, cumplan sus sueños, eso es todo lo que les, les puedo decir. Muchas gracias, gracias, profesor Carlos Hidalgo Toledo. Y bueno, ya casi, pues, nos pasaron el tiempo, tenemos cuatro minutos para terminar el programa, de verdad, quedaron todavía muchas preguntas y temas por abordar, que ojalá podamos tener esa oportunidad de continuarlo, pero, bueno, ahorita quisiera que, dame, cedre la palabra al profesor Larrañaga, para poder también conocer su opinión. Muchas gracias. Yo creo que lo que debe pensar uno cuando ya llega a los Juegos Olímpicos y representar a tu país, pues, es como comentaba hace rato, ¿no? El competidor que se prepara, o el entrenador que quiere estar trabajando, porque su ilusión es llegar a unos Juegos Olímpicos, y es lo que sucede con el árbitro. Y para llegar, pues, son muchos años, porque no se llega de la noche a la mañana. Tiene que pasar uno por muchos filtros para poder llegar a la máxima justa. A mí me tocó, afortunadamente, antes de ser presidente de la federación, ser el director de arbitraje de la Federación Mexicana Ayudo, porque antes era un árbitro internacional, el que había nada más en México. Yo tuve tres antecesores, los cuales, dos de ellos pudieron lograr dirigir en Juegos Olímpicos, uno en Los Ángeles, otro en Seúl, pero posteriormente éramos uno más, que era yo. Entonces, mi misión fue como director de arbitraje preparar futuras generaciones. Y de esas futuras generaciones, de los cuales a mí me tocó preparar, dos de ellos ya han estado en Juegos Olímpicos. Uno fue en Beijing, y ahora actualmente en Río, y en Tokio hay otro árbitro mexicano que estará dirigiendo. Y ahora es mucho más difícil, porque ahora nada más son tres por el continente, y de esos tres, tanto en Río como en Tokio, uno de ellos es mexicano, y tengo la fortuna de que pues fue preparado por su servidor, ¿no? Ahora, su misión es preparar nuevas generaciones, porque no es fácil dirigir los Juegos Olímpicos, ¿eh? Ya hay quien dirige más de dos, como Miguel, es porque en verdad son casos así muy extremos. Y más que ahora con el tope de edad en judo es hasta 50 años ahora, ¿no? Entonces pues ya para llegar a unos Juegos Olímpicos pues no tienes uno o dos años de arbitrando, ¿no? Son muchos años. Y yo creo que invitar a quien quiera participar, pues hay en las asociaciones empezar a trabajar en los eventos estatales para después presentarse nacionales, y de ahí serán el filtro para poder llegar a ser árbitros nacionales, continentales, internacionales, y luego Olímpicos. Creo que ese es el trabajo que debe de hacer uno en ver el futuro, porque uno no es eterno. Gracias, Lili. Muchas, muchas gracias, muchas gracias a los tres por su participación, por compartirnos sus experiencias, por dejar también esta semilla sembrada en muchos universitarios y deportistas que tan bien quieran tomar la carrera de jueces, porque también esta parte del jueceo es muy importante en cada justa deportiva, desde todos los niveles, como decían, desde el estatal, el nacional, el continental, el internacional, y el sueño, los Juegos Olímpicos también para todos los jueces. De verdad, por parte de la Dirección General del Deporte Universitario, agradezco profundamente la participación del profesor Manuel Arrañaga Bonavides, árbitro de Judo, árbitro olímpico de Judo, del profesor Carlos Hidalgo Toledo, árbitro olímpico de tiro con arco, y del profesor Miguel Ángel Ramírez Rivera, árbitro, árbitro multiolímpico también en varios juegos de voleibol. Muchas gracias por su participación y que sigan también estos éxitos en otro momento y esta otra etapa de de la vida, siempre la experiencia de ustedes será importante. Gracias. Muchas gracias Lilian y un agradecimiento a Deporte Unambia, a todos los compañeros con los que tuve el honor de compartir, muchas gracias. Igualmente es un honor haber regresado después de tres años de jubilado a nuestro alma mater. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. 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 Gracias.